Pero de acuerdo con Víctor Hugo Sánchez, publicrelacionista y quien fuera el reportero cercano a Luis Miguel durante su juventud, el sol sabe perfectamente lo que pasó con su madre, él lo sabe, solo que es algo que nunca Va a revelar, ni en la serie, asegura Sánchez y agrega que a Luis Miguel no le convenía ni le conviene perder la imagen de un hombre desamparado, porque eso genera simpatía entre sus seguidoras Víctor Hugo siguió la carrera de Luis Miguel durante varios años, incluso lo acompañó a Mónaco a recibir un reconocimiento, en ese viaje nos pidieron a los reporteros que no le preguntáramos por su Madre, pero después de varias copas de champán, a uno se le ocurrió hacer la pregunta y en ese instante Luis Miguel se levantó y no lo volvimos a ver, relata el publicrelacionista